¡Vamos pa Lluver! ¡Vamos pa Lluver! ¡Vamos pa Lluvr! ¡Vamos pa Lluvr! ¡A la Blu, a la Blu! Aquí Veceto, el mundo comenzó el desor de classes! Me falta más que un comando pa' que ponga el orden Y tú quieres, responde, yo quiero, responde, queremos, responde, responde Antes baile, cosi, vinte, damas y caballero A que se requince el mandatario, sonando en la calle y la radio Prendiendo la tarima, prendiendo el escenario Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Como todas las solteras que cojamos, y si aunque esta noche ya les sale matarle el hilerón Toma mi, ponte mejor, échate por acá, vámonos a disfrutar, pónteme de espalda Así que tú, pelo, bájalo, apriétalo y pégalo, pégalo, pégalo Y dale pa' arriba, pa' abajo, pa' dentro y muévelo, muévelo, muévelo Toma mi, ponte mejor, échate por acá, vámonos a disfrutar Y solteme de espalda Yo soy de la R, R15, tiene que respetar la que las piernas, el pelo, la mágica, y pib por la piensa Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Aquí queremos fiesta, aquí queremos rumba, aquí queremos fiesta, aquí queremos rumba Del rechazo, del rechazo, del rechazo, del rechazo, del rechazo ¡Oh, oh! We're ready, we're ready, we're ready, we're ready, we're ready, we're ready, se prendió la luna Tenga top, 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 we go macho, deja top, 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 marcho de place Tenga top, 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 we go macho, deja top, 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 marcho de place Muévete el papel, macho de place, dime cómo que se siente Sé que ya quiere candela, ya andamos bien en la vacila el ambiente Muévete el papel, macho de place, dime cómo que se siente Sé que ya quiere candela, ya andamos bien en la vacila el ambiente This is The Cannibor Dying, The Cannibor Dying travelled a la g minister verde de luna que yo soy es vos pobres a sudar This is The Cannibor Dying, The Cannibor Dying slide cadera mueve tu cuerpo que este es tiempo de calla clavar Girls how much they are tea 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 raking bam bam Te lo compañía de chicas De Brokín Band условianes Se la copa, coca, coca leaves our rock Melaggio del �ese Mars de Place De Cat hardcore T61 3 We ready, we ready, we ready, we ready, we ready. Estamos listos para el bacana. We ready, we ready, we ready, we ready. Se prendió la rumba. Sé que está lista pa' que le de, sé que está lista pa' que le de, sé que está lista pa' que le de y quiere que le de, sé que está lista pa' que le de, sé que está lista pa' que le de, sé que está lista pa' que le de y quiere que le de, El nombre Juan Producers Andami fuerte, fuerte, fuerte Yeah, yeah, yeah El mejor es para mí Andami, Andami, Andami El nombre Juan Producers Este combo llegó Este combo llegó Este combo llegó Y a los éxitos doy tipo Este combo llegó Este combo llegó Este combo llegó Y a los éxitos doy tipo Animal, animal, animal Animal, animal, animal Animal, animal, animal Animal, animal, animal Quiero verte bailar Muchachita te bajas Tú estás como alborotas Te voy a poner a sudar Y si tú te mueves bien Te llevo conmigo bien Tan rico que se te ve Que de eso ya quiero comer Dame de eso, toma de esto Quiero de eso, siente esto Rompete eso, mueve de esto Animal Dame de eso, toma de esto Quiero de eso, siente esto Rompete eso, mueve de esto Animal Ponte, 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 ponte Ponte, ponte, ponte Ponte como animal Ponte otra vez Ponte, 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 ponte Ponte, ponte, ponte Ponte como animal Ponte otra vez Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte como animal, ponte otra vez Ponte, 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 ponte We About You in Lev Animal, 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 animal. Yo quiero verte bailar, muchachos ya te paga Tu estás como argolosa, te poni a volver a sudar Y si tú te mueves bien, te llevo conmigo bien Tan rico que se te ve, que de eso ya quiero comer Dame de eso, toma de esto, quiero de eso Siente esto, rompe de eso, mueve de esto, animal Dame de eso, toma de esto, quiero de eso Siente esto, rompe de eso, mueve de esto, animal Ponte, 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 ponte Como animal, ponte otra vez Ponte, 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 ponte Como animal, ponte otra vez Controle, 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 controle Controle, 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 controle Ponte, 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 ponte Como animal, ponte otra vez Ponte, 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 ponte Animal, animal, animal Animal, animal, animal Animal, animal, animal Animal, animal, animal Ya tú sabes cómo es la vuelta, man Chocay, yo El de la raza, man DJ Bebé, el líder Oh, la, 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 la Y todo grita, oh, la, 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 la Y todos dice oh, la, 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 la Y todos gritan oh, la, 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 la Hola, la, la, hola, la, hola, la, hola, la Hola, la, la, hola, la, hola, la Bailando soca con ella, un, dos, tres, me paralizo Si formamos la gozadera, ya seguro que no me voy Y bailando soca con ella, un, dos, tres, me paralizo Si tomamos la gozadera ya seguro que no me voy Y saltando pa'lante, pa'lante Y saltando pa' atrás, pa' atrás Y saltando pa'lante, pa'lante Y saltando pa' atrás, pa' atrás Salten pa'lante, salten pa' atrás Salten pa'lante, salten pa' atrás Salten pa'lante, 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 pa' atrás Oh, oh, mami, muevelo, rey Oh, mami, muevelo bien Oh, mami, muevelo, rey Oh, mami, muevelo bien 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 O la 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 y todo grita oh la 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 y todo dice o la 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 y todo grita zoom Y la pista ya se prendió. Y este bolchant ya es canibal. Vente pa' cá y no le para na. Vente pa' cá y no le para na. Buenas? La ropa esta buena. La pista ya se prendió. yo soy Johnфrema de la raza negra y la alegría comenzó la gozadera brinque' pa'lante y brinque' pa' atrass brinque' pa'lante y brinque' pa' atrass brinque' pa'lante y brinque' pa' atrás oh oh mami, muévelo right muévelo bien ok, ya tu sabes comini a vueltas man A la cuenta de tres de todo el mundo que canta en este coro conmigo Se paraliza el mundo You know Un, dos, tres y Papito Este es Willy y a Viene Yo, 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 yo Palazzo, 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 Palazzo Palazzo, 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 Palazzo Y firmeto a las mujeres, comenzó desde Bacanal Ahora rompiendo fila y brincando de aquí pa' allá Y firmeto a las mujeres, comenzó desde Bacanal Ahora rompiendo fila y brincando de aquí pa' allá Tengo la certeza que voy a estar aquí Cuando esto se prenda voy a fluirte yo a ti Hasta que pierda que tú te bote en este party, subimos notas, dale su broma, mi pum pum, tengo yo tengo ese zoom zoom Hasta que pierda que tú te bote en este party, subimos notas, dale su broma, mi pum pum, tengo yo tengo ese zoom zoom Atención firme, todos preparados para formar el bacanal, a la cuenta de tres Yo, 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 yo Salgo y suena, prende y revela, tengo una forma de tener las ruteras, zumba y dale, como tú sabes, toma, 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 hey tú sabes Allí rompe, vamos a bailar y ponte de aquí pa' allá y rompe, vamos a bailar, pum, pum, pum. Allí rompe, vamos a bailar y ponte de aquí pa' allá, rompe, vamos a bailar, pum, pum, pum. Ponte, 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 this is canibal, rompe, rompe, esto es carnaval. Rom, pom, te, rom, rom, pepe, pom, pom, te, pe, y, 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 y. Yo, 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 pala, ligo, 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 pala, ligo ¡Suscríbete al canal! 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 Y venga a bailar mi ritmo, mi ritmo tradicional Cuando habla tu grita, bailando aquí en carnaval Y venga a bailar mi ritmo, mi ritmo tradicional Cuando habla tu grita, bailando aquí en carnaval Con Miguel y su muchacho, la lisa para bailar Por el mundo que está gozando, vete y para carnaval Con Miguel y su muchacho, para bailar mi ritmo Por el mundo que está gozando, vete y para carnaval Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Por la muchacha, la lisa para guibar Y yo vete y danse, danse Y su guay me estoy yo, vete y danse, danse Dance, dan, dan, dance, parque tú y yo Vete y danse, danse, dan, 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 dance, parque tú y yo Y dime soca, y dime pati, que to' guany, que to' guany Y dime soca, y dime pati, que to' guany, que to' guany Que me levanten la mano Ok todas puntas aplaudiendo Una pra Wow pra, 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 y pa, y pa, to' user y pa, e y chacocha, ¡Viva la que está sonando aquí! ¡Viva la que está sonando aquí! ¡Viva la que está sonando allá! ¡Viva la que está sonando aquí! 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 Ven a bailar en el sol, tú vas a ganar, y al ritmo del bacanal, guay, guay, tú me soca Ven a bailar en el sol, tú vas a ganar, guay, guay, tú me soca Ven a bailar en el sol, tú vas a ganar, guay, tú me soca Ven a bailar en el sol, tú vas a ganar, guay, tú me soca Ven a bailar en el sol, tú vas a ganar, y al ritmo del bacal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!